Bueno, estamos acá, estuvimos recién en el taller de Cueca y bueno, les quiero mostrar que miren, cuando ya quedan menos de... menos de... a ver cuánto, 11 horas 11 horas quedan para dar inicio al mes de la patria nos encontramos aquí con una familia, cierto, que está vendiendo la bandera chilena bandera chilena hay de todas las medidas 140 x 210, 120 x 180, 100 x 150, 90 x 135, 60 con 90, todas las medidas así que ya saben, también tenemos la bandera de los pueblos originarios tenemos la bandera para la casa, la bandera para el capó del auto ahí lo pueden apreciar, y que nada mejor aquí cuando ya... prepárese, prepárese porque, bueno, también si hay amigos con hermanos de otros países vecinos ahí tenemos Argentina, tenemos Perú tenemos la de Haití también tenemos la diversidad también la de Colombia, la de... ahí veo hartas banderas, veo hartas banderas para los amigos que son de los países vecinos y así, aquí es donde estamos donde estamos, estamos acá en 3 Poniente con Alfredo Silva Carvallo estábamos al ladito, estábamos al ladito del taller de Cueca y así que pueden adquirir, póngale nomás pueden adquirir, cierto, las banderas ahí como está la vecina cotizando para comprarse una bandera de 100 x 150 veo que está llevando la vecina así que estamos aquí en 3 Poniente con Alfredo Silva Carvallo vamos a abrir un poquito la cámara 3 Poniente con Alfredo Silva Carvallo puede venir a cotizar una linda bandera para dar inicio al mes de la patria nos despedimos, chao, chao